... ... ... ... Cámara de Comercio de Sevilla, Fundación Incide, patrocinan... ...Espacio Empresa. Todo cambio implica un vacío y eso nos suele generar angustia. Lo que ocurre cuando se produce un cambio es que salimos de nuestro círculo de confort... ...y eso es incómodo para nosotros. El círculo de confort es ese lugar en el que estás cómodo, que es calentito como un nido... ...y es el espacio actual de tu experiencia. Pero en ese círculo no aprendemos, para aprender es necesario salir... ...y cuando salimos se produce un cierto vértigo. Pero sin embargo es bien distinto ese miedo, que es de prudencia, que es solamente para que estemos atentos... ...de un miedo bloqueante que nos paraliza. Si se da este miedo bloqueante es que hemos caído en la zona de pánico... ...y esto suele suceder porque hemos dado un paso o demasiado lejos o demasiado rápido. Pongamos un ejemplo. Una componente del equipo comercial que quiere ascender a directora comercial. Ella conoce muy bien su territorio de ventas, suele cumplir su cuota y está muy cómoda en ese puesto... ...pero quiere aprender más cosas y salir de su círculo. Lo que ocurre cuando asciende es que se da cuenta que no es solo vender... ...que además tiene que manejar un presupuesto, tiene que dirigir a seis comerciales más... ...y tiene que tener un muy buen nivel de inglés para manejarse y negociar con los distribuidores extranjeros. En este punto llega el coaching porque se siente bloqueada. ¿Cuáles habrían sido las opciones? Una posibilidad sería haber accedido a un puesto intermedio, por ejemplo a director territorial... ...antes de director comercial, o bien esperar un poco de tiempo y por el camino irse formando... ...en gestión presupuestaria, entrenando su gestión de personas y mejorando su nivel de inglés. Un coach te puede ayudar en todo este proceso retándote a salir de tu círculo de confort... ...sin que entres en la zona de pánico, para que todo suponga un aprendizaje.